Muchachos, háblame a mí, que yo soy más famoso. Es verdad, yo prosigo. Está hablando de views con ellos. ¿Por qué de views tú no lo hablas conmigo? Yo me junto con J-Free, los mejores, con los mejores. El Profeta Engine de YouTube, con 200 suscriptores. A mí no me hable de eso. Yo soy el restil, mamagüevo. Mi canal ya va a doblar para los 8000. 8000, pero yo te voy a dar un detalle. Tú puedes tener 10.000 views, pero nadie te conoce en la calle. Es verdad, soy un molleto. Tengo más views que tú y más de la gente. Yo tengo el respeto. Tate tranquilo, maldita rana. Yo estoy haciendo 193.000 views por semana. No me hable de eso, yo lo que te voy a decir. Tú tienes que subirme a decir un video para que llegue ahí. Para que yo llegue ahí, pero yo me lo gozo. Pero tú no te estás viendo que en la calle, más que tú, yo soy famoso. Tú esos views que tú tienes, hijo de tu madre, es tu hermana que lo ve todos los días reiniciando el Wi-Fi. Reiniciando el Wi-Fi. Ella que lo ve, yo te voy a montar la pura. Yo lo hago como es. Para que tú te aclare, tú eres un sicario. Tú coges mil views, no te lleves frío. Nosotros panas por tu barrio. Sí, panas por tu barrio. Eso es una realidad. Tú eres el más famoso, por eso tú vas a viajar. Espérate, compa, y tú no te trabas. ¿Qué te pasa eso en la competencia? Casi, manito, usted se caga. Casi usted se caga. Usted la marcó. Pero mamagüevo, este loco te ganó. Estás tranquilo. Yo estoy en tripeo y sé que se te salen lágrimas cuando me den el trofeo. Cuando te den el trofeo, es un proceso. Tienes que aprender que en el hipa, manito, yo no estoy por el proceso. Yo te voy a dar, indecente, el campeonato que yo me he ganado. El respeto de la gente. El respeto de la gente. Es que yo te invito, mamagüevo, eso lo tenemos todito. Pa' que esté claro, de vera, si tú no me respetaras, tú ni me conocieras. Yo me sofoco. Pero a cualquier loco yo conozco. Yo conozco a los cobradores y no los respeto porque trabajan en guagua. Trabajan en guagua, yo es lo que te voy a decir. Y porque yo te noto que tú estás en tiquirití. Tú estás medio flojo, yo es lo que te voy a decir. Porque en la batalla también te vas a estar conmigo. Conmigo, conmigo, indecente. Estoy un poco nervioso porque no es fácil a ti tenerte al frente. Porque tú eres una guarapa. Miren R8, vino ahora con el gorrito del papa. Con el gorrito del papa, mi hermano. Sobre melograno, venga y pase por el Vaticano. Pa' que esté claro, mi hermano. ¿Quieres ver ahora en este reloj romano? En este reloj romano, buen infeliz. Sácate lo que te voy a dar la ofrenda, pero nunca lo vi. Te digo porque no me ladre. Pero te saco los míos que casi se están convirtiendo en padres. Se están convirtiendo en padres. Yo tengo la toronja. Tú no singas, tienes una fapora. Tú eres monja. Estarte tranquilo. Es que tú eres monja. Con esa gorra de muñequito a voz esponja. ¿Qué es lo que? Yo no lo invito. Cuando les falla el conocimiento, si una vez vienen a hablar de muñequitos. Háblame de contenido, buena loca. Tú estás como Mr. Muaidi, dígolo, solo hablando de bajo a boca. Hablando de mierda. Ustedes lo que son, manito, no es cero a la izquierda. ¡Sate tranquilo! Porque ustedes se creen urbano. Ustedes son la mierda que están dañando el frital dominicano. Están dañando el frital dominicano. Pero yo tengo más fanáticos que tú, buen mamagrano. Me hablaste de mi tuermoa y de dígolo. Esos tigres están fríos. Eso conmigo tanto. Y este maldito loco, en esto no me enfoco. ¿Dónde están tus fanáticos? Que a ninguno, manito, yo lo conozco. No como tú, que eres tan loco, que cuando yo llegué de una vez, dos, a mí me pidieron fotos. Te pidieron fotos. Y yo lo presumo eso. Claro, estoy como Jesucristo. El fanático tuyo anda contigo siempre que gambito. Es gambito, pero tú eres un pertenete. Él es mi fanático, pero hasta mis fanáticos te lo meten. No te da de más, porque en realidad mi hermanito es esto. Yo me burlo del sistema. Usted burla del sistema. Yo digo por qué, tú no desafinas. Tu apariencia es más fea, mi hermanito, que tu propia rima. Ya, terminaste. Y habla tanta mierda y tanto disparate. No me hable de que la combinaste, porque yo no me metí. Y fue cuando tú rapeaste. Estate tranquilo, ahora déjame tirar. Que usted hizo como 30 y yo no le dije nada. Para que esté claro, es que yo lo dudo. Sin canguito me gana, pues la gorra y el escudo. Pues la gorra y el escudo, pero tú eres una zorra. Como no tienes nada que tirar, siempre tú le hablas de una gorra. Tú me mencionas en todos los free. Te diste cuenta que no es lo mismo que llama al diablo que velo venir. No es lo mismo que llama al diablo que viene venir. Coño, coño. Didi Glow, salte de ahí. Vete tranquilo. Lo que te voy a decir. Vamos, pueblo, yo soy la para del free. La para del free, pero yo tengo mi flow. Otro padre más, te dije que es famoso y está frustrado con Didi Glow. A mí no me lo mencione, buen infeliz. No mencione otro hospital, manito, soy yo que estoy aquí. Eres tú que está aquí, maldito loco. Tu nombre me lo sea, Didi Glow, el que yo conozco. Para que esté claro, eso de veras, que estoy frustrado con él. Yo rapeo cuando él quiera. Cuando él quiera yo prosigo, pero olvídate de Didi Glow. Que usted se está enfrentando conmigo. En realidad, en el momento. Está enfrentándote conmigo, aproveche ese tiempo. Que aproveche ese tiempo, mamá si jaya. Hacete peor que en la batalla. Para que esté claro, como la anaconda. Mamá huevo, te eliminé en la primera ronda. En la primera ronda, tú si eres real. Tú no te lo aprendiste, mi hermanito. Eso fue en la semifinal. Porque en realidad yo lo destruyo. Ganame en una batalla de frital. Ha sido tu mayor orgullo. Ha sido mi mayor orgullo. Yo te voy a dar a luz. Ha sido el mayor tuyo, que ese video tiene pila de views. Para que esté claro. Te invito. Ese video tiene views que tú nunca lo has visto. Y este maldito loco, métete en una lavadora. Eso tiene 20 mil. 20 mil views, yo lo cojo en solo una hora. Espérate compadre, yo te guindo. Dime un video tuyo que tenga más views cuando yo rapeando con el team. Mamá huevo, maldito guasón. Busca en YouTube, mamá huevo. Tengo un video con un millón. No me hable de reproducción. Dale rapea, nadie en ñeme camarón. Sin ñeme camarón. Duró ocho minutos sin hablar sin ñema. Porque en realidad, sin calamidades, mierda. Duraste ocho minutos sin hablar sin ñema. Felicidades. Está tranquilo, llégale al sistema. El sequilla, cuando uno menciona a ti que ñema. Está tranquilo, mi hermano. Pero quítate el profeta entonces y fuiste el pastor del Frital Urbano. Dale, dale, dale. Estoy improvisando. Lo que pasa es que los raperos como ustedes los estoy educando. Es verdad, compadre. Tú no tienes que ver que yo improvise y que yo lo haga de una vez. Claro que soy un pastor. Yo no lo invito. Soy el pastor del Frital Urbano porque estoy duelando a los niñitos. Como tú, bulla. Porque en realidad, manito, vine con tu culo. Este es el pastor. Rompo la consola. Este es el pastor del diablo que a los niños lo viola. No, no, no.